Música Hey chicos, hola, que tal, como estáis? Bueno, vamos a jugar unas partiditas al Clash Royale Vale, vamos a ver, mira, montapuercos, el montapuercos a nivel 4 Bueno, 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 hombre Bueno, vamos a ver lo que hacemos con el montapuercos Si es que hacemos algo, no hacemos nada Bueno, vamos a ver unos cofrecitos Nos dan un poquito de oro, cañón Torre infernal La torre infernal, chicos, joder Qué nivel, qué nivel Lo que pasa es que, claro Al nivel bajo que yo ando, pues no, no creo No creo que valga para nada esta No creo que valga para nada esta Vamos a mover un poquito el careto Ahí estamos Bueno, pues esto es lo que tenemos, chicos Esto es lo que tenemos Bueno, ahora, ahora, a día de hoy Las cartas que tengo, pues son un poquito distintas, eh, chicos Un poquito distintas Mira, tengo por ejemplo el mago El mago a nivel 4 La horda de esbirros a nivel 7 La bomba de fuego a nivel 4 El gigante a nivel 5 No sé si el gigante lo cambiaré al final Por el montapuercos Que también lo tengo a nivel 5 Y es que el montapuercos Son 4 delixir Y el gigante son 5 Bueno, no lo sé Luego tengo aquí los duendecillos A nivel 6 La torre Eh, torre Bombardera a nivel 4 Eh, luego tengo el ejército de esqueletos A nivel 1 Ese es el que está más chungo Y el bebé dragón a nivel 2 O sea que tampoco tengo yo unas cartas aquí Para tirar cohetes Pero bueno Bueno Ahí, ahí mandamos al gigante Ahí mandamos al gigante Y este hombre Pues nos pone una torre de estas aquí Una torre No sé si esas Son torre infernal O qué leches de torre es esa Pero la verdad que es muy 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 puñetera Eh, chicos Oye, el gigante Mira al gigante Y joder el gigante Y el montapuercos La verdad que son Son alucinantes Los dos juntitos son la leche Pero bueno Bueno, bueno Y ahora mandamos al caballero del plumero El caballerito del plumero, chicos Bueno Uy Muy bien Miricón Sí señor Al fantasma le ha sacado Tres Tres coronas Muy bien Bueno Vamos a Siempre Siempre hago peleas Y tal, chicos Cuando tengo Un cofre de coronas Disponible ¿Vale? Bueno Vamos a ver Con Rodrigo Tenemos ahí al gigante Que va con el bombardero Con el bombardero Que no, que no Que nos adelanta Que no nos adelante Es que el gigante Es que el gigante va tan Tan suavemente lento Que le adelanta a todo el mundo Le adelanta a todo el mundo Y yo no quiero que le adelante Yo quiero que vaya Primero el gigante Y luego vayan Todas las demás cosas Chicos Para que así sea el gigante El que recibe Bueno Bueno Ale Venga Muy bien Sí señor Bueno Mira Ahí Hay una bruja Una bruja Y tenemos al caballero Y al bebé dragón Sí Está claro Está claro chicos Que hay que ir con combos Que hay que ir con Con parejas O tríos O algo Bueno Nos viene una valky Nos viene una valky Le echamos aquí unos esbirros Todavía no teníamos pillada La horda de esbirros Y bueno Pues ahí viene el gigante La verdad que el gigante Joder Que duro que es Dios mío Que duro que es chicos Y bueno Pues nos ponen otra vez una Mira Esta vez ha sido Una torre tesla Esta vez es una torre tesla La verdad que La torre tesla Esta también es dura Eh Dura de narices Bueno Mira Bombardero por la torre tesla A ver A ver Una mosquetera Una mosquetera Mosquetero del plumero Y el caballero Y el caballero del plumero Y el mosquetero del plumero También Bueno Del gran plumero Otra vez El caballerito El caballerete Para allá va el solo Para allá va el solo Una valky Y joder la valky La verdad que la valky sacude Pero vamos Como sacude Oye Bueno Se da la vuelta La valky Se ha dado la vuelta Para sacudirnos Y ahí estamos Mandando nosotros Al gigante Que va a recibir Y a las demás cosas Que si Si Dios quiere Pues nos lo vamos a cargar Nos lo vamos a cargar Chicos A ver si es verdad A ver Una bola de fuego Pues no Nos lo hemos cargado Todavía Hay que jorobarse La Oye Lo que resiste Lo que resiste Pero vamos A ver Ahora yo creo que si Ahora si Ahora si Bien Bueno Bueno Hemos sacado Tres coronas Se ha enfadado Se ha enfadado Rodrigo No te enfades Rodrigo Hombre No te enfades Rodrigo Bueno Oye Que coste Que no me gusta Reírme Del contrario O sea Vamos Bueno Estamos ahí Hemos puesto ya El cofre El cofre A Bueno Abrirse Ya sabéis Que tarda En este caso Tarda Parece que son Parece que son Ocho horas Mira Hoy ya acabo De abrir un cofre Épico Épico O algo así No sé Uno que tarda En abrirse Doce horas El de ocho horas No el de doce Y a ver Que tal Bueno Bueno Mira un montapuercos Y él nos manda otro Él nos manda otro Montapuercos Chicos Él nos manda un montapuercos Y Ah Joder Digo Un caballero también No El caballero es nuestro El caballerete es nuestro El rival Abandonado La partida Pero bueno Porque has abandonado A mí No me hagas esas cosas Hombre No me abandones La partida Chico Si Si yo soy malillo Yo soy muy malillo Bueno Pues Vamos Vamos a darle Un poquito de caña Chicos Vamos a darle Un poquito de caña Joder Pues bien de ello Que han durado Los esberros A ver Mandamos el caballero Pero claro Es que tendría que haber Esperado un poquito Para haberle mandado Con más cosas Chicos Y Mando el caballero Y el montapuercos Seguido Y entonces Pues Hubiese sido Bueno Tampoco pasa nada Porque El rival Había abandonado La partida O sea que Que lo tenía Bastante fácil Bueno El rival No os digo el nombre No os digo el nombre Mejor me lo callo Porque yo eso No lo sé leer Eso yo no lo sé leer Chicos Todavía si es ruso Bueno Pues se puede leer Más o menos Bien Pero siendo eso No se puede leer Bueno Desde ayer Por la noche Hemos estado Sin internet Chicos Hoy estamos A domingo Llamé a Movistar Y parece que Por la noche O por la mañana O no sé cuándo Pues han venido Y lo han arreglado De todas formas Yo es que no sé Porque me fío Más poco Yo cuando les veo Que están hurgando Ahí en el Ahí en En la calle Para subir al pueblo Hay Hay unos armarios De Movistar Donde ahí pues Deben de estar Lo de Todos los que vivimos Por esta zona O tal Cada vez que los veo Ahí Me dan un miedo Que te cagas Porque digo Ya están arreglando A alguno Y jodiendo A algún otro Ya vamos Y es que Es que es así Chicos O sea Yo creo que van Y arreglan uno Y desarreglan siete Porque vamos O sea Ayer estábamos Tan tranquilos Ayer Yo estaba viendo La serie De vikingos Que empezaba A verla Y tal Y de pronto Plof Todo esto Se fue No lucía La luz De ADSL Ni de internet Perdón Digo Se ha jorobado El router O ha pasado Alguna cosa Vamos a ver Que puede haber pasado Pues que esta gente Ha venido a arreglar algo Y ha jodido otra cosa O sea Así Así de claro Vamos Son tantísimos Los cablecillos Que hay por ahí Que en el momento Que ponen uno Pues igual Quitan otro O sea Y es que de verdad Chicos Que miedo Joder Que miedo Y luego eso Te tienen sin internet Que ya el internet Macho Ya es Casi Te quitan internet Y no sabes que hacer Es que es verdad Es que te quitan internet Y no sabes que hacer No tienes acceso A la Ni a ver películas Ni a jugar Ni a nada De nada Joder Ver la tele Lo único que puedes hacer Es ver la tele Así que bueno Pues como era ya Un poquito tarde Porque esto Parece que fue Sobre las once O así Cuando De la noche Cuando se fue Pues Pues nada Pues ayer me fui Prontito a la cama Tuve Tuve leyendo un rato En En La fable Esta que tengo Que es Móvil Si Esta 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 Esto Aunque no lo creáis Esto es un móvil Pero claro Es un móvil Es una tableta Aquí tengo los libros Tengo de todo Y nada Pues ahí Ahí Y la verdad Que yo leo mucho Chicos Yo leo mucho Yo soy un devorador Un verdadero devorador De libros Oye Pero vamos En un momentín Se han cogido Al montapuercos Estos Esqueletos Y se lo han cargado Hay que jorobarse Tú Bueno Lanzamos los esbirros La verdad Que la horda De esbirros Chicos Aunque Es bastante Más costosa Pero Está muy Muy bien Bueno Una bolita de fuego Y nos manda El globo bombástico Este Bueno Le mandamos El bebé dragón Pues porque Si no Si no es un bebé dragón O algo que huele Pues al globo bombástico No le hacemos nada Y mira Nos ha sacado Una estrellita Nos ha sacado Una estrellita Bueno Perdón Una corona Ya Nos ha sacado Una corona Pero bueno Que le vamos a hacer Oye La vida es dura De todas formas Chicos Ya os he dicho Muchas veces Que no es como se empieza Sino como se acaba Eh Y bueno Pues oye Todavía Todavía Puede ser que incluso Hasta ganemos Pero bueno Cago en 10 Oye La verdad que La verdad que Va muy bien La verdad que va muy bien El bombardero este Va genial Eh Vaya 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 Y el príncipe Este El príncipe Es que todavía No la tengo Esta carta No me ha salido Todavía Chicos Esperad Igual Igual os engaño Si me ha salido Si la tengo La tengo Pero a nivel 1 A nivel 1 Me aparece Que me ha salido Hoy en el Cofre este Especial Que Que me ha entrado Que ya hay un Cofre Joder Que ayer Me salió Eso Digo Especiales Y no se Que historia Bueno El enemigo Nos ha ganado Joder Nos ha dado El Eulen HD Nos ha dado Pal pelete Chicos Pero bueno Oye Que le vamos a hacer No siempre Se va a ganar No Que coste Que yo no gano Muchas veces Yo no gano Lo que pasa Que bueno Que estoy empezando A hacer Como hacía En el Battles Que hay algunas Que la subo Y otras Que no la subo Por ejemplo Esta mi enganave La he subido Pues porque Me ha parecido Guapa Me ha parecido Guapa Chicos Y bueno Pues por eso He decidido Subirla Pero hay veces Oye Que no Que no me parece Tan guapa Y que no la subo Pues Tampoco pasa nada Bueno 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 Los esqueletos Que puñeteros Que son Menos mal Que ya los tengo Chicos Ya los tengo Los esqueletos Estos Que malos son Y la verdad Que los esbirros Están bien Pero es que son Muy poquitos Tres solo Por eso Claro La horda de esbirros Pues está mucho mejor Chicos Mucho 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 Mejor Bueno Nos echa ahí Hielo Nos echa hielo Bueno Joder Solo ha podido Tirar una bomba A la bombardera Me cachi A ver A ver El mago A ver Estos Estos Como le dan Bueno Un montapuercos Acabamos de echar Un montapuercos Al montapuercos La horda de esbirros Se los cepilla Se los cepillan Pero vamos A toda pastilla Y bueno Los esqueletitos Los esqueletos Estos me parecen A A He-Man He-Man Como se llamaba He-Man El malo Esqueleto He-Man A ver Como se llamaba El malo 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 De He-Man De He-Man Esqueleto He-Man Los máster del universo A ver Como se llamaba De personajes Esqueleto 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 Si es que me sonaba Esqueleto He-Man Ay El He-Man Este Bueno Vamos a ver Bueno Bueno El bombardero Oye El bombardero La verdad Que No está Nada mal Se ha cepillado Al mago En un momentín Pues el bombardero Me parece Que es una de las Que tengo quitada Ahora Si No la tengo puesta No se chicos Yo todavía El mazo Este Pues lo tengo Que dejar Un poquito Más Un poquito Más Preparadito Sabéis Si Lo tengo Que dejar Un poquito Más Preparado Bueno Vamos a ver Vamos a ver Hoy nos han echado hielo Fin de la partida Bueno Hemos empatado Ah no Le he ganado Una corona He sacado Y en ninguna Bueno Es una gaita Ganar por una sola corona Pero que le vamos a hacer Bueno chicos Pues eso ha sido todo Espero que os haya gustado Un fuerte abrazo Hasta la próxima Y lo de siempre Bye bye Bye